Hola, soy Ernst Hawken, de Haití. Acabezco a la lectora Kipra García con la invitación a este festival y yo mando un abrazo a la ministra de la Biblia. Voy a leer un poema en mis dos lenguas nativas, creol y francés, y luego en español, no hay idioma de la cual yo me enamoré, no hay idioma. Así es como vivimos la vida, porque hay que ignorar que no me conoce, que todo lo que hay en razón, sino que no tiene sentido, que aparte todo lo que hay en el cielo. Lo que yo me suspensé, porque siempre me responde a mi respuesta. Lo que yo me rende mi espíritu, es como vivir, que no me comprenais, ni el cielo para arriba, ni la tierra para arriba. Lo que yo me enamoré, no me buscaba, que no me buscaba, que no me buscaba, que no me buscaba, no me buscaba, que no me buscaba, que no me buscaba, que no me buscaba, como vivir en el cielo, Todo el mundo camaché Sur mi chino Ahora la gente francesca Noir y blanc Es como eso que yo vivo la vida Porque el cuerpo ignora Que la mister Me quita un but Même el plus significante De devenir l'essentiel Je n'arrête pas de faire confiance L'amour me rapporte Toujours las respuestas J'abandonne pas en esprit C'est ainsi que je prends la vie Quand peut-être La roue n'est pas la roue Ni le bas n'est en bas J'arrête de regarder en dehors Et je cherche mes racines Peut-être que de cette façon Le chemin devient plus court Et si tout sur le chemin A une raison Le plus improbable peut arriver Alors le blanc n'est plus blanc Le noir n'est plus noir Et le monde devient exhumé Qui marque toutes les sorties En espanol Negro y blanc Así vivo la vida Porque el cuerpo ignora Quiera lo sabe Pero todo tiene un propósito Aún lo más insignificante Se convierte en lo esencial No dejo de confiar El amor siempre trae las respuestas No abandono mi espíritu Es así como asumo la vida Cuando arriba no es arriba Y abajo no es abajo Dejo de mirar hacia afuera Y busco mis raíces Tal vez así El camino sea más corto Y si todo el camino Tiene una razón Lo más improbable Puede suceder Entonces Lo blanco deja de ser blanco Lo negro deja de ser negro Y el mundo se transforma En la mano Que señala Todas las salidas Muchas gracias